Y regresamos con Laura hasta Laruez, de donde son característicos los escudos en fachadas o puertas. Enseguida los veremos, aunque ya te veo, Laura, que estás bien acompañada por esas vecinas. Muy bien acompañada, Alba. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Ya ves lo bien que se está en el bar de Laruez, un pueblecito de 60 habitantes, donde, como decías, las calles son preciosas, pero además están decoradas por unos escudos que hizo en su día Nicolás Salvador, que era el padre de Carmen Salvador. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo tenemos aquí en una foto, en un libro que tenéis de él y de su afición, porque yo no sé cuándo empezó a tallar en piedra. Pues empezó cuando se jubiló, a los 60 y tantos años, y bueno, pues se estuvo tallando piedra prácticamente hasta que falleció, que fue el año pasado. Y regalando escudos por las casas, que claro, al principio sin idea de heráldica los hacía un poco, ¿no?, como él consideraba. Pues él se los inventaba, según el apellido de la familia o cosas que él conociera de la familia, pues él inventaba símbolos y con eso los hacía. Y después, poquito a poco, pues ya fue investigando la heráldica de los apellidos y ya los hizo como más serios. Tenemos por aquí una foto muy bonita de él trabajando al aire libre, fíjense ustedes. Además, el paisaje acompaña en la fotografía. Sí, sí. Además, a él le encantaba trabajar en la naturaleza y además así, pues claro, era menos tóxico el polvillo de la piedra y él disfrutaba muchísimo con esto, era su auténtica pasión. Y además de escudos, hacía también, pues las chimeneas, ¿no?, la piedra de las chimeneas, también la tallaba. Los hogares, los hogares que le encantaban. Intentaba también buscar motivos a veces un poquito en el arte románico, otros se los inventaba. Aquí tenemos uno de los que talló él. Sí, aquí tenemos uno de los que hizo. Y lo regaló al bar. Lo regaló al bar, sí. Aquí está bien, ¿eh? La verdad que se le da uso. Sí, sí, hombre. Como estamos viendo. Me parece a mí que está saliendo de aquí una buena merienda esta tarde, Alba, ¿eh? Ya ves que no falta... La forma de entrar en calor no varía mucho en nuestra tierra, en Aragón, pero ¿para qué? ¿No? Si se está también con la comida a la brasa. Y además de conocer a Nicolás y su afición, tenemos por aquí, pues a un grupo de mujeres, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que vienen todas con el mismo uniforme, que es la camiseta de la gimnasia. La camiseta de la gimnasia, sí, de hace ya un tiempo que la tenemos. ¿Y todas ustedes van a la gimnasia juntas? Sí, todas. Somos 8 o 10, que vamos todos los miércoles. ¿Y qué tal? ¿Va bien para el cuerpo? ¿Lo notan ustedes? Muy bien, nos encanta, nos encanta. Tenemos una monitora que viene de la comarca, de la Jacetania. Y todos los miércoles hacemos pilates, aeróbic, encantadas. ¿Y luego ya se puede permitir esto? Después del pilates y el aeróbic, tenemos longaniza. El miércoles pasó el chocolate. Ay, ¿qué vamos a hacer? Madre mía, qué platos. Son las cosas de la vida, claro que sí, has visto. Por aquí tenemos a Maricarmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No le ha dado tiempo todavía a quitarse el abrigo, pero va a entrar en calor rápido, me parece a mí. ¿Qué tal se vive aquí? Muy bien, se vive muy bien. Vives muy tranquilo, tienes jaca a muy poco tiempo, puedes moverte a todas partes. O sea, muy bien, se vive muy bien. Y por si las mujeres están poco entretenidas, ya les voy a mostrar a ustedes también cómo están los hombres aquí al lado. Porque ya saben ustedes que uno de los deportes nacionales que mejor se llevan en esta tierra es el guiñote. Entonces fíjense aquí, tapete profesional. Y a otro Miguel que tenemos aquí con el meteorólogo del pueblo. Buenas tardes, caballero. Muy buenas. ¿Quién va ganando? De momento ellos. ¿Ellos van ganando? Sí. Pues no será por experiencia, entonces. No, por experiencia no, pero por cartas sí. Por cartas están ganando. Bueno, pues yo voy a dejar a los hombres con sus cartas y me voy al grupo de las mujeres que me interesa más lo que tienen ellas. Así que, con vuestro permiso, me siento con los vecinos de Larves a merendar como Dios manda. Lo voy a la ungariza y un buen chorizo a la brasa. Sí, sí, es lo que tienen los pueblos, las brasas, los vecinos, el guiñote y a disfrutar así de una tarde de frío. Gracias, Laura.